Hola, niña guapa, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, pues nos encontramos aquí en Chongón, aunque no soy de Chongón, somos de la... Bueno, soy de Guayaquil, pero estamos aquí visitando... Chongón. Haciendo labor social en Chongón, chévere. Bueno, pues yo soy Priscila Morante Arias y me siento muy gustosa de que me estás entrevistando. Ya, ¿y a qué se dedica Priscila Morocho? Morocho, Morán. Morante, no Morocho. Morocho porque a mí me pasaba un morochero. Ah, de verdad, qué rico, a mí también me gusta el morocho, pero no soy morocho, sino Priscila Morante Arias. Bueno, pues yo soy multifacética aquí donde me ves Mario Cabezas, yo soy enfermera profesional, ajá, trabajo en un hospital público de aquí en Guayaquil, también soy actriz y tengo mucho talento. ¿Actriz? ¿Dónde te habías? ¿Nunca te he visto actuando? De verdad, sí. Yo te voy a pasar unos videitos para que veas lo bien que actúo. Este, y bueno, y más que eso, este, más que actuar, también soy mamá, soy esposa y soy... Completa. Completa, y sobre todo cristiana, que es lo importante, tengo mucha fe en Jesucristo. Ah, ya, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Y cuál es el papel que hace mejor de todos? ¿Cuál papel? ¿Y en qué trabajas? ¿Cierto? ¿No tienes un negocio de carne? Claro, también junto con mi esposo tenemos una pequeña empresa, bueno, una empresa se podría decir, de productos cárnicos, donde vendemos todo, todo lo que es carnes, como carne de res, carne de cerdo, pernil, pollo y todo lo que tú deseas, chorizo, todo, todo. ¡Oh! ¡De verdad! ¡Wow! ¡No la puedo creer! Carne humana. Tú me estás diciendo que quieres carne humana. O sea, quieres carnívoro. Carnívoro. Yo no como mucha carne. ¡De verdad! Oye, pero como que me estás pegando mucho ahí. De allá, bueno, no, 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 porque te preocupes. Ok, 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 no te preocupes. ¿Qué quieres? ¿Qué más es el que tú eres animadora? Sí, soy animadora de eventos. A ver, ah, como que te vienes animando algo. Claro que sí, bueno, nos encontramos ahora aquí mismo en Chongón, donde tenemos mucha gente que está aquí alrededor, que nos está filmando, que se está haciendo presente, ya que venimos de un evento muy importante, claro que sí, venimos de un evento muy importante apoyando a Brenda Naranjo, que es una niña de cuatro años de edad, la pasamos espectacular. Te cuento que tuvimos rifas, sorteos, venta de comida, tuvimos incluso participación futbolística de la selección Salinas versus La Libertad. ¿Qué te parece? ¿Quién le ha hecho? ¿Quién le ha hecho? Alucrán del Norte con la sub-40 de la prefectura. ¿Quién le ha hecho? 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 ¿Quién le ha engañado? Claro que nadie me ha engañado, porque te cuento que se contactan conmigo, o sea, les caigo tan bien, he caído en gracia, y es por eso que me contratan para animar eventos. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Y cómo lo ha contestado para animar eventos? ¿Cómo la buscas? Claro que sí, si tú quieres que yo anime algún correo, alguna fiesta, o algún tipo de evento, claro que sí te puedes contactar conmigo al 0987583689, o simplemente buscarme por Facebook o Instagram con el nombre de Priscila Morante, y estaré gustosa en acompañarte y pasar un momento chévere animando tus fiestas. Muchas gracias, que Dios les bendiga.